Como saben, el objetivo general del módulo es analizar los marcos políticos y legales sobre género y gestión de riesgos a desastres. Y el objetivo específico de este tema es identificar algunos elementos claves que vinculan la equidad de género en las distintas fases de la gestión integral del riesgo. Mi nombre es Morena Herrera y voy a compartir con ustedes esta y otra clase. Quizás algunos elementos de panorama inicialmente, que son datos a partir de aportes que ha dado la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. La CEPAL nos plantea que en nuestra región, entre el impacto acumulado de los desastres entre 1970 y 2009, este impacto tiene una cifra contundente de 356.672 millones de dólares y donde el 96.5% de esas pérdidas han estado concentradas en sectores económicos, sociales y de infraestructura, cuyos costos representan para toda la región el 24% del PIB. Es decir, casi la cuarta parte del PIB de nuestra región. Y de manera más particular, solo para el 2010, este tipo de impacto de los desastres han causado la muerte de 225.684 personas y aproximadamente 14 millones de personas han sido afectadas por esta situación. Vamos a ver algunos elementos relacionados con las manifestaciones del riesgo. En esto es importante hacer una distinción entre lo que es el riesgo extensivo y el riesgo intensivo. Y por otro lado, para abordar estos dos tipos de riesgo, es importante tener en cuenta que una reciente evaluación global sobre la reducción de riesgo de desastres que se hizo en el 2011, también plantea que nuestra región, América Latina y el Caribe, continúa teniendo un alto riesgo de desastres y que estos afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres. En este marco, no solo han aumentado progresivamente la exposición de la región a fenómenos naturales en las últimas cuatro décadas, sino que con mayor fuerza entre el 2000 y el 2010, el riesgo total también ha registrado una tendencia al incremento, a pesar de que también se registran algunos logros en reducción de las vulnerabilidades. Pero ahora vamos a ver de manera concreta qué vamos a entender por riesgo extensivo y por riesgo intensivo. El riesgo extensivo es un riesgo que se puede caracterizar por ser de una identidad, pero es generalizado y muy poco localizado, y muy localizado, perdón, porque representa, si bien representa una pequeña porción de la mortalidad, puede conducir a que se vaya debilitando los territorios, un proceso que tiene un impacto muy debilitante en la actividad productiva y en la infraestructura localizada. Este tipo de riesgo extensivo es característica de zonas urbanas marginales y de zonas rurales. En las zonas urbanas podemos encontrar comunidades y hogares de bajos ingresos que están expuestos a tormentas, a inundaciones, a incendios o a deslizamientos de tierra. Por lo general, el riesgo extensivo está relacionado entonces con otro tipo de problemas, las desigualdades, la pobreza y la degradación ambiental. El riesgo intensivo, entonces, es un riesgo de alta intensidad, es menos frecuente o poco frecuente, y, digamos, ocurre en lugares donde se presentan grandes concentraciones de población y de actividades económicas y puede conducir, pues, potencialmente a impactos catastróficos con gran cantidad de muertes y pérdida de bienes. Y, por supuesto, también pérdida en las actividades económicas. Este tipo de riesgo intensivo es característico de las grandes ciudades o de zonas densamente pobladas que están expuestas a este tipo de amenazas como los terremotos, los tsunamis, los huracanes, los volcanes, las grandes inundaciones y también deslizamientos de tierra. Este tipo de riesgo intensivo, además, presenta altos niveles de vulnerabilidad frente a las amenazas. Hay algunas evidencias recientes que muestran que los efectos del cambio climático están aumentando la exposición a fenómenos meteorológicos y a una mayor rapidez en los avances que tiene la reducción de vulnerabilidades. Es decir, hay una especie de carrera entre la exposición al impacto de fenómenos con la reducción de vulnerabilidades. Y, lamentablemente, los grados o los niveles de exposición aumentan más rápido que lo que disminuyen las vulnerabilidades. Otro elemento que los estudios muestran es que se continúa generando factores de riesgo como parte de los modelos de urbanización aceleradas o mal planificados y mal gestionados también, con su consecuente degradación de los ecosistemas. Y otro elemento es que estos factores incrementan los niveles de vulnerabilidad, particularmente para la sostenibilidad de las economías locales y para los segmentos de la población más empobrecidos que se ven forzados a vivir en áreas más expuestas a este tipo de amenazas. Y aquí, especialmente las mujeres, son quienes tienen mayores grados de exposición porque se ven más expuestas también a la pobreza con respecto a los hombres en prácticamente todos los países de la región. Entonces, esto nos debe recordar, digamos, otra categoría que se ha trabajado mucho que es la feminización de la pobreza. Además, pues también muchas de las intervenciones en reducción y gestión de riesgo abordan a la población como que fuera un grupo homogéneo, homogéneo, sin tomar en cuenta las diferencias y las desigualdades, sin distinguir distintos segmentos separados por brechas de inequidad y en particular por brechas de género. Estos procesos de reducción de vulnerabilidades han fallado en reconocer cómo las condiciones socioeconómicas, de marginalidad, de extrema pobreza, en las cuales viven grandes proporciones o sectores de la población de América Latina, aumentan los niveles de vulnerabilidad y, por ende, del impacto de los desayos. Las desigualdades que existen en nuestra región entonces exacerban la distribución diferenciada de los impactos que tienden a concentrarse más sobre mujeres, niños y niñas y personas mayores de edad o adultas mayores y también en los pueblos indígenas. Es por ello que esta omisión de no reconocer las diferencias de ver a la población como un grupo homogéneo ha redundado en políticas menos eficientes y de menor eficacia e incluso, en muchas ocasiones, terminan profundizando las desigualdades entre y dentro de las mismas comunidades y entre países también de la región. Es importante en ese marco recordar que las mujeres no solo representan o representamos una mayor proporción de las personas que viven en situación de pobreza en relación con los hombres en prácticamente todos los países de América Latina, sino que está esta tendencia de la cual ya hablaba de feminización de la pobreza que ha ido en aumento de acuerdo a los datos de la misma CEPAL desde el 2002 al 2008. Entonces, un desafío es superar estas debilidades en el abordaje de la gestión de riesgo de desastres como parte de los esfuerzos de construcción de capacidades en la región que permitan enfocar la problemática desde una perspectiva más integral o más holística y así promover el desarrollo humano en igualdad de condiciones para todas las personas. Y en este marco, en esa búsqueda de esa perspectiva más integral, un punto de partida importante es que necesitamos reconocer que los desastres no son naturales y no son inevitables. Los desastres son un resultado de los patrones de desarrollo que han guiado la actuación y las políticas públicas en nuestros países. Y aquí encontramos también dos maneras de abordar los desastres. Una manera tradicional que es entender los desastres como sucesos excepcionales, impredecibles, que no se pueden predecir, que son fruto de la mala suerte, que ante estos desastres no queda más solución que resignarse y atender sus consecuencias una vez se desencadenaban o se desencadenan. Y hay también una manera moderna de abordarlo que es cuando se comprende que los desastres no son naturales como frecuentemente lo hemos entendido, que efectivamente se producen por la incidencia de procesos naturales, como pueden ser los tsunamis, los terremotos, los huracanes, tormentas o las mismas sequías. Pero es a consecuencia de su interacción con determinadas intervenciones humanas, como los procesos de urbanización descontrolados que ya mencionaba, o la deforestación en amplias áreas de territorio, o la degradación de los ecosistemas, o la falta de políticas y planes preventivos. Es esa interacción que convierte estos procesos naturales en desastres. Esto implica reconocer que hay un vínculo entre los procesos y los enfoques de modelos de desarrollo y los desastres, que ahí tenemos una relación muy importante. Y este vínculo, reconocerlo, es un enfoque relativamente nuevo. Y tiene por lo menos tres implicaciones. Por una parte, que los desastres generan un déficit adicional que se sobrepone a las brechas de desigualdad que son preexistentes respecto a las metas de desarrollo. Voy a intentar explicar esto. Es decir, los desastres aumentan, profundizan, se sobreponen a esas brechas que ya existen. Una segunda implicación es que los desastres son producto de un tipo de desarrollo desacertado que genera beneficios para unos pocos y en detrimento de unos muchos. Y también, una tercera implicación es que el desarrollo humano descansa en la creación de un entorno en el que las personas pueden hacer plenamente realidad sus posibilidades y vivir en una forma productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses. Es decir, es el modelo de desarrollo humano el que nos permite desarrollar plenamente nuestras capacidades y posibilidades de vivir. Y en este marco, si entendemos el desarrollo humano como un proceso orientado a ampliar las opciones que tenemos las personas para construir nuestras capacidades humanas, para vivir una vida larga y saludable, para adquirir conocimientos, tener acceso a los recursos necesarios para lograr esa vida digna y poder participar en la vida comunitaria, esto implica que además de la expansión económica y la generación de recursos para el bienestar, para el ejercicio efectivo de los derechos de todo tipo, sin dividirlos, ¿verdad? Los derechos económicos, sociales y culturales, políticos y civiles, y las libertades fundamentales, en eso está el centro del desarrollo humano. Es decir, el desarrollo humano es la antítesis de un desarrollo que genera vulnerabilidades y desigualdades, o que profundiza desigualdades. En este marco, es necesario reconocer que las desigualdades de género también son un resultado de esos patrones de desarrollo o de esos modelos de desarrollo de los que estábamos hablando, que han implicado relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres en todas nuestras sociedades, que esta es una desigualdad producto de una construcción social, histórica, cultural, y que corresponde a momentos y condiciones específicos de la sociedad, es decir, no es una desigualdad que se explique por razones naturales, que está relacionada con aspectos económicos, étnicos, también de localización geográfica, de identidad, de orientación sexual, etcétera, y que se manifiesta mediante un inequitativo acceso y control de los recursos a una desigual participación social y política y en la toma de decisiones entre hombres y mujeres. Aquí es importante mirar los mapas de desigualdad, tanto a nivel mundial como a nivel de cada país y de cada localidad. Entonces, en relación al vínculo entre equidad de género y gestión de riesgo o el riesgo, es necesario señalar que la desigualdad de género aumenta el impacto de los desastres y que los desastres aumentan o pueden aumentar las desigualdades de género. Es decir, son concomitantes. ¿Por qué? En primer lugar, porque las relaciones desiguales entre hombres y mujeres tienen como consecuencia una distribución inequitativa de los recursos. ¿De qué recursos hablamos? De la tierra, que es el primer recurso productivo, del agua, que es el principal recurso humano para vivir y es un derecho humano, el recurso biodiversidad, el control sobre los procesos de preservación de la biodiversidad, pero también me refiero a los recursos como ingresos, educación, salud, capacitación, participación política, etc. La desigualdad de género también es el resultado de que hombres y mujeres viven el riesgo y el impacto de los desastres de manera diferente. Por un lado, las desigualdades sociales y de género forjadas por los actuales patrones de desarrollo crean vulnerabilidades y limitan las capacidades de las personas para participar, en particular de las mujeres, para enfrentar los desastres de una manera más asertiva, así como para reducir y controlar el riesgo. Además, porque los desastres tienen un impacto mayor en las personas que viven en condiciones de desigualdad, en el polo inferior de las desigualdades. Esto, además, dado que los desastres ocurren en sociedades basadas en estas desigualdades, si estas desigualdades no son atendidas, los desastres tienden a agradarse. Voy a intentar explicarme esto. Una cosa es el fenómeno natural, pero el fenómeno natural se convierte en desastre debido a la vulnerabilidad de la sociedad, debido al impacto del riesgo expansivo, ese que se ha ido acumulando. Entonces, estos desastres que ocurren en sociedades desiguales tienden a profundizar estas desigualdades. En este marco, es necesario entender la construcción del riesgo como una combinación de al menos cuatro factores. Es decir, el riesgo, podemos ver cómo se construye. Una combinación de amenazas, de desigualdades, de vulnerabilidades y de capacidad. Los desastres, como ya intentaba explicar antes, no son sinónimos de un fenómeno natural. Son, sobre todo, una manifestación de riesgos que se han ido construyendo social e históricamente. Estas son distinciones muy importantes para una gestión del riesgo moderna, para una comprensión del riesgo en una perspectiva moderna. De igual manera, las desigualdades de género, es decir, las relaciones de poder entre hombres y mujeres, no son diferencias naturales, sino que son construidas también social e históricamente. Y esto implica, entonces, comprender que la construcción del riesgo y el impacto de los desastres son, entonces, diferentes de acuerdo a cada género o para cada género. Vamos a ver esto. Si entendemos esto, entonces, la gestión integral del riesgo, desde una perspectiva moderna que incorpore la visión de equidad de género, significa conocer las implicaciones de género en la configuración o construcción del riesgo y tener en cuenta las desigualdades de género en todos los procesos de intervención. Vamos a ver qué combina, de nuevo, la construcción del riesgo. Dijimos amenazas, desigualdades, vulnerabilidades y capacidades. Los riesgos de los desastres son el resultado de complejos procesos sociales, económicos, políticos y ambientales que contribuyen a la existencia de ciertas condiciones de vulnerabilidad construidas socialmente por hombres y mujeres en diferentes contextos geográficos durante mucho tiempo. Es decir, el riesgo de desastre se va construyendo, se va profundizando en las condiciones de riesgo expansivo y se van completando de esta manera un círculo que desencadena en situaciones de desastre. El riesgo de desastre se combina, se va complejizando y se puede convertir en situación de desastre. El riesgo depende entonces de la probabilidad de que existan o de que ocurran fenómenos peligrosos y de que exista una población vulnerable y expuesta a la amenaza. El riesgo entonces es una función de la amenaza y de la vulnerabilidad. Es un aviso porque hay una amenaza y una situación de vulnerabilidad que se ha ido construyendo por estos modelos de urbanización, por este modelo y patrones de desarrollo. Esto significa que si no hubiera amenaza, no habría riesgo. Porque si la población no fuera vulnerable, el riesgo sería igual a cero. Y aquí tenemos un esquema de una relación dinámica en la cual el riesgo puede considerarse como una relación entre las amenazas multiplicadas por la vulnerabilidad o la vulnerabilidad. Es decir, estos son tres puntos, tres vértices que tienen una estrecha relación. Si quitamos las amenazas, el riesgo disminuye, pero también en poblaciones que no son vulnerables, el riesgo también se convierte en cero. El desastre entonces es la cristalización del riesgo. Es una relación dinámica entre amenaza y vulnerabilidad. Fíjense aquí, aquí ya tenemos las cuatro categorías que vamos relacionando, cuatro categorías que ocurren en una relación dinámica. Y aquí vemos la misma relación dinámica. El aumento continuado en la incidencia e impacto de desastre se ve potenciado por las desigualdades sociales ante un mayor número de eventos naturales extremos producto del cambio climático, producto de los factores que han ido generando este cambio climático y por el aumento de las condiciones de vulnerabilidad de amplios sectores de la desigualdad. Entonces, aquí tenemos, de nuevo, incidencia e impacto de desastre, aumento de eventos naturales relacionados con el impacto climático y aumento de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de la población. Entonces, en riesgo de desastre, en el riesgo de desastre vamos a encontrar que las posibles pérdidas que ocasionarían un desastre en términos de vida, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un periodo específico de tiempo o en el futuro. Así vamos a entender el riesgo por desastre o de desastre. Esas posibles pérdidas que puede ocasionar un determinado fenómeno natural, incluso social. Este es un concepto clave. Vamos a ver otro concepto clave, que es la amenaza. La amenaza puede ser un fenómeno, puede ser una sustancia química también, o puede ser una actividad humana que genera una condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte o lesiones u otros impactos en la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Es importante que no entendamos la amenaza solo referida a fenómenos naturales. Por ejemplo, un saqueo en una sociedad se puede convertir o puede ser una amenaza. Y otro concepto importante que estamos manejando es la vulnerabilidad, que la vamos a entender como características y circunstancias de una comunidad o de un sistema, o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Es decir, una vulnerabilidad es un elemento que erosiona las capacidades. Y aquí nos vamos a las capacidades. Es la combinación de todas las fortalezas, medios, habilidades y recursos con que cuentan las personas que están disponibles en una comunidad, en una organización o en una institución y que pueden reducir el nivel de riesgo para afrontar los efectos de un evento. Entonces, ahí ya hemos repasado todos los conceptos claves y en este marco vamos a ver entonces una ecuación muy importante. El riesgo, si se acuerdan del triangulito que vimos antes, es igual a la amenaza multiplicada o potenciada dinámicamente por la vulnerabilidad. Pero eso hay que, digamos, como denominador tenemos las capacidades. Es decir, si las capacidades podemos enfrentar esas amenazas y esas vulnerabilidades. Si las capacidades son mayores, los niveles de vulnerabilidad y de amenaza son menores también. Y entonces el riesgo disminuye. Y este es otro concepto clave y es una capacidad importante, que es la resiliencia. Es la capacidad que tiene un sistema, una sociedad o una comunidad que están o han estado expuestos a una amenaza para resistir, para absorber, para adaptarse y también para recuperarse de sus efectos de una manera oportuna y de una manera eficaz. Es decir, que han estado expuestos a la amenaza, al riesgo, pero que lo pueden resistir antes de que el riesgo o que el desastre ocurra o que pueden adaptarse y recuperarse de los efectos que ha tenido el impacto de ese desastre. Otro factor muy importante, otra capacidad muy importante es la autonomía. La autonomía tiene que ver con la capacidad de identificar y de disponer de recursos y medios y de utilizarlos para enfrentar los desayos, de recuperarse del impacto por sí mismo sin que su potencial de desarrollo sea socavado. Es decir, la autonomía tiene que ver con la fuerza con la que contamos para encontrar o para disponer de los recursos para enfrentarse a esos desastres y también vinculada a la capacidad anterior, a la resiliencia, para recuperarse del impacto y sin que el potencial que tenemos de desarrollo haya sido acabado. Entonces, vamos a volver entonces a las desigualdades entre hombres y mujeres. Estas desigualdades entre hombres y mujeres, conocidas como desigualdades o inequidades de género, determinan un desarrollo diferenciado de las capacidades de resiliencia, de autonomía frente a las amenazas, frente a las diferentes amenazas y riesgos. Fíjense, entonces, o sea, esto quiere decir que hombres y mujeres tienen distintas capacidades para decidir, para encontrar los recursos, para enfrentar las amenazas y también para recuperar. Otro elemento es que el acceso más limitado que tienen las mujeres para acceder a las estructuras de poder, para ampliar su perspectiva en los procesos de toma de decisiones, ha resultado en que sus capacidades para contribuir a la previsión, al control y a la reducción de riesgos sean más restringidos. Es decir, no se trata de que las mujeres en sí no vean la necesidad o no puedan tener más capacidades. Lo que pasa es que no han tenido las mismas oportunidades para participar en la toma de decisiones y, por lo tanto, sus capacidades de previsión se han vuelto más restringidas. Y un tercer factor, y aquí ya estamos viendo la relación entre gestión de riesgo e inequidades de género, un tercer factor es cuando el desastre ha pasado. En la recuperación post-desastre, estas desigualdades de género hacen que no se visualicen y no se aprovechen las capacidades de las mujeres ni se tengan en cuenta sus necesidades e intereses en estos procesos de construcción post-desastre. Vamos a regresar un poquito a esto, perdón. Yo quisiera hacer entonces una síntesis de esta lámina. Me parece que si uno mira aquí, estos son tres aspectos que tienen que ver con la gestión del riesgo. Las capacidades de resiliencia y de autonomía frente a las amenazas, la capacidad de prevención, de control y de reducción del riesgo y la capacidad de recuperación post-desastre se ve disminuida en el caso de las mujeres debido a las desigualdades entre hombres y mujeres. Y aquí vemos que la desigualdad de género genera una tendencia común. Algunas tendencias comunes, mejor dicho. Por una parte, a reducir y a reproducir los roles y estereotipos de hombres como los únicos que toman decisiones y los únicos que toman riesgo, capaces de tomar riesgo. Y las mujeres generalmente son vistas como víctimas o como receptoras pasivas de la ayuda en los procesos de, en las situaciones, mejor dicho, de desastre. Otra tendencia que vamos a ver es que esta situación limita el reconocimiento de las diferentes capacidades que tienen las mujeres y esta falta de reconocimiento limita las posibilidades de verlas como agentes sociales de cambio. Y un tercer elemento es que los hombres, en el intento de mantener su rol, rol discusado, rol como el héroe de las películas, sobre todo durante los procesos de rescate y de construcción, tienden a verse pues como los que están forzados a arriesgarse y esto está basado en los roles tradicionales de la identidad masculina, de la masculinidad. Por otro lado, los hombres quedan, se arriesgan más y quedan incapacitados o muy limitados para reconocer sus necesidades emocionales y para buscar apoyo. Esto tiene otras consecuencias. Los hombres, por ejemplo, en estos contextos han mostrado generalmente elevadas tendencias de alcoholismo, de violencia sexual, de violencia física, después de los desastres y otras crisis humanitarias. En este marco es fundamental reconocer tanto las capacidades positivas de las personas, es decir, de niñas, de niños, de hombres y de mujeres, así como las capacidades positivas de las comunidades, de las sociedades y de las instituciones. Reconocer las capacidades de las personas considerando categorías de análisis diferenciadoras o diferenciadas como género, también los distintos grupos por edad o grupos etarios, distintos grupos sociales que hayan en una comunidad, pues junto a la disminución de las vulnerabilidades, la creación y el fortalecimiento de las capacidades, estos elementos son claves para la gestión del riesgo por desastre. El eje central del desarrollo hay que acordarnos que son las capacidades. Y son las capacidades, porque hay un nexo intrínseco entre las capacidades para la creación de resiliencia y autonomía frente a los desastres, con las capacidades para crear sociedades basadas en el desarrollo humano sostenible y en el empoderamiento de ambos géneros que contribuye a una mayor igualdad. Entonces hay aquí, ¿se acuerdan antes vimos cómo las desigualdades de género tienden a profundizar el riesgo y las amenazas y las vulnerabilidades y se vuelven un obstáculo para enfrentar la gestión del riesgo en el antes, en el durante y en el después. Pues aquí también las capacidades para la creación de la resiliencia y de la autonomía, esos desastres también están, hay una relación para abordar el desarrollo humano sostenible en una perspectiva de igualdad. Y en este marco tenemos que enfrentar un desafío en esta concepción de la gestión del riesgo, que es pasar de la emergencia a la gestión del riesgo con un enfoque de género. Aquí nos encontramos entonces ante una nueva propuesta paradigmática. Voy a traer agua, Alejandro, paro un momentito. Tenemos un desafío que es pasar de la emergencia a la gestión del riesgo con un enfoque de género y que esto implica una perspectiva paradigmática nueva. Este es un cambio conceptual que implica cambios en las políticas públicas concretas que buscan reducir el riesgo a desastre a través de la disminución de las vulnerabilidades en que vive la gente y de la disminución de las desigualdades de género, así como la potenciación de las capacidades diferentes de cada género. Entonces, miren que aquí combinamos tres elementos. Reducción de riesgo a desastre a través de disminuir vulnerabilidades, disminuir desigualdades y potenciar capacidades diferenciadas en cada género. Esta perspectiva ha tenido pues algunos avances en la incorporación del género en los diferentes aspectos de la gestión del riesgo. Hubo hace unos años, en el año 2011, una valoración a nivel mundial de cómo se había ido incorporando esta perspectiva de género en la gestión del riesgo a nivel mundial en las distintas etapas de la gestión del riesgo. Y aquí tenemos un panorama sintético. Las valoraciones de las vulnerabilidades y capacidades desagregadas por género se había avanzado en un 15%. En un 85% de la gestión del riesgo no se hacía esta valoración de la vulnerabilidad y de la capacidad de forma desagregada por género. En cuanto a las medidas tomadas para abordar temas basados en género, en los procesos de recuperación, se ha avanzado un poquito más, por lo menos en el 23% de las diferentes intervenciones. En cuanto a las metodologías de evaluación de necesidades post-desastre, es decir, que ya hay un impacto por el desastre y que estas incluyen orientaciones sobre aspectos de género, pues el avance era para este momento del 27%. En cuanto a los planes de contingencia, es decir, planes de emergencia sensibles al género, ahí nos encontramos el 41% que han incorporado esta perspectiva. Y en cuanto a la provisión dedicada a mujeres en socorro, en refugio y en atención médica en situación de emergencia, es decir, aquí hablamos de albergues, por ejemplo, allí las mujeres ya en ese momento representaban el 39%. Creo que es interesante porque la perspectiva de mayor previsión, que es la valoración de las vulnerabilidades y de las capacidades que es el antes, pues ahí los avances son menores. Esto abarca la evaluación, la gestión de riesgos de desastres, abarca la evaluación y el análisis del riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y de acciones específicas para controlar y para transferir el riesgo. Es un proceso sistemático de utilización de directrices administrativas, organizaciones de destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de las personas para afrontar o capacidades de afrontamiento con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. La gestión del riesgo de desastres busca evitar o disminuir o transferir esos efectos adversos de las amenazas mediante diferentes actividades y medidas de prevención, de mitigación y de preparación. Vamos a ver ahora cada una de ellas. La gestión del riesgo puede tomar tres formas también y esto es importante. Puede ser correctiva, puede ser reactiva y puede ser prospectiva. Esto dependiendo del tipo de riesgo que se ofrece. Hay un riesgo primario o estructural, digamos que se refiere a las condiciones de riesgo existentes en la sociedad, aquel riesgo expansivo, derivadas de los mismos procesos contradictorios del desarrollo y agravada por la incidencia de impactos sucesivos de fenómenos físicos, peligrosos y crisis coyunturales en la economía y en la sociedad. A este tipo de riesgo ya vamos a ver qué tipo de forma de gestión correcta. Nos encontramos ante el riesgo, aquí es más la gestión del riesgo correctiva, quiero decir. También encontramos el riesgo secundario, derivado coyuntural, derivado de condiciones específicas que surgen, el riesgo que surgen a raíz del desastre, pero que se fraguan en las condiciones previas que ya existían. Y está el riesgo futuro, que se refiere al riesgo que aún no existe, pero que puede ser creado en el futuro con nuevas iniciativas o nuevas inversiones de desarrollo o nuevas actividades económicas y nueva infraestructura. Entonces aquí vamos a ver, efectivamente, al riesgo primario corresponde la gestión de riesgo correctiva. La gestión de riesgo correctiva aborda los riesgos primarios, es decir, busca actuar sobre las condiciones preexistentes de riesgo. Es además un vehículo muy importante para corregir las desigualdades de género y que, de esta manera, desde esta perspectiva, puede incluir acciones afirmativas o de discriminación positiva para generar condiciones de equidad. La gestión de riesgo reactiva, riesgo de desastre, que toma la forma reactiva, se da en el contexto de la materialización de un desastre o cuando este desastre está a punto de materializar. Tiene por objeto actuar sobre los riesgos secundarios y busca abordar la gestión del desastre más que del riesgo de una manera diversa a la tradicional, incorporando la noción de riesgo en las acciones de preparación de respuesta. requiere tener en cuenta necesidades de cada género para evitar afectaciones adicionales o impactos en la profundización de las desigualdades. Y tenemos también la gestión de riesgo de desastres prospectivas, que, si se recuerdan, en la lámina anterior teníamos el riesgo futuro. Entonces, la gestión de riesgos prospectiva es la que busca asegurar que todas las nuevas acciones tomen en consideración las amenazas y las vulnerabilidades para no configurar riesgos futuros. Es la que evita el riesgo o que se realicen estas acciones definiendo conscientemente un nivel aceptable de riesgo. Es decir, en una gestión de riesgo integral será necesaria abordar estas diferentes formas de gestión de riesgo de desastre y en cada una hay que abordar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres para poder aprovechar las capacidades de mujeres y de hombres. Y aquí tenemos otro concepto muy importante en la gestión integral del riesgo, que es la prevención. La prevención expresa el concepto y la intención de evitar por completo los posibles impactos adversos que tienen diversas acciones que se toman con anticipación. Aquí podemos incluir algunos ejemplos, por ejemplo, la construcción de represas, los muros de contención para eliminar el riesgo, ya sea de inundaciones o de deslizamientos de tierra, también las reglamentaciones sobre el uso de suelos que no permiten el establecimiento, por ejemplo, de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Esto evita que haya un desastre en esa gente. También los diseños ingenieriles, digamos, con una perspectiva sísmica, aplicando criterios sísmicos que velan por la supervivencia y el funcionamiento de los edificios que se consideran vitales en el caso de un terremoto. Y con mucha frecuencia, es importante tener en cuenta que no es posible evitar total y completamente las pérdidas, pero las tareas se transforman en aquellas relativas a la mitigación. Es decir, cuando hay una prevención, se puede avanzar hacia la mitigación. Aquí entramos entonces a este otro concepto, la mitigación. Hablamos de mitigación cuando se trabaja en la disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y de los desastres afilios. Es una acción previa al desastre. Entonces, disminuye o tiende a disminuir, busca disminuir las amenazas y el riesgo. A menudo no se pueden prevenir en su totalidad todos los impactos adversos de las amenazas. Es decir, una tormenta, un terremoto, no se puede evitar o disminuir el impacto. Sin embargo, sí se pueden disminuir considerablemente la escala de su impacto. La escala de la severidad con la que impactan en la población. Y esto se puede hacer mediante estrategias y acciones de mitigación. Las medidas de mitigación abarcan aspectos técnicos, de ingeniería, de construcciones resistentes a las amenazas, de diseño de las construcciones, al igual que medidas encaminadas al mejoramiento de las políticas ambientales, de la gestión ambiental de las localidades y fundamentalmente a una sensibilización pública. Es decir, a una orientación a la población menos resignada, menos mítica, creyendo que los desastres no se pueden evitar. Los fenómenos naturales no se pueden evitar. Pero que estos se conviertan en desastres y en la generación de gran dolor para las poblaciones, sí se puede evitar mediante procesos sistemáticos de prevención y de mitigación. Y tenemos otro concepto muy importante en la gestión integral del riesgo, que es la preparación. ¿Qué vamos a entender por preparación? Vamos a entender por preparación la generación de conocimiento y la divulgación de conocimientos y el desarrollo de las capacidades que hacen los gobiernos, los profesionales, las organizaciones sociales, que buscan dar respuesta y también son capacidades de recuperación de las personas para prever, para responder y para recuperarse de forma más eficaz y más efectiva de los impactos que tienen los eventos y las condiciones que probablemente se den, que sea inminente, que se puedan dar en este momento o en el futuro y que se relacionan con las amigas. Entonces, la preparación es una acción que se lleva a cabo en el contexto de la gestión integral del riesgo de desastres. Y el propósito o el objetivo principal es desarrollar las capacidades necesarias para hacer una gestión eficaz de todos los tipos de emergencia y lograr que puedan haber transiciones metódicas y ordenadas desde la respuesta a una situación de desastres hasta una recuperación más sostenida del impacto generado por ese desastre. La preparación también, y esto es importante decirlo, se basa en un análisis sensato, racional del riesgo de desastres y en el establecimiento de vínculos apropiados con los sistemas de alerta tecnológica. Es decir, hay que mirar que a veces el riesgo es inminente, no se sabe que no lo vamos a poder evitar, pero entonces, ¿cómo hacemos para ir construyendo sistemas donde la gente pueda estar informada de la aproximación de esa amenaza o de ese riesgo? A eso se le llama sistema de alarma temprana. En comunidades, por ejemplo, del Bajo Lempa, en la zona de Tecoluca y en la zona de Jiquilisco, poco a poco la población ha ido aprendiendo a crear estos sistemas de alerta temprana y en los últimos años han logrado disminuir la cantidad de personas que son afectadas negativamente y la gente también puede proteger su bien. La preparación incluye actividades como planificación de contingencias y emergencias, reserva de equipos y suministros, el desarrollo de disposiciones para coordinar, para la evacuación, para la información pública, la capacitación y los ejercicios de campo correspondientes. Es importante que las comunidades, para impulsar estas actividades, cuenten con apoyo de las instituciones, del gobierno, las instituciones jurídicas y también con apoyo presupuestario formal. El término afín de prontitud en la preparación describe la habilidad que tienen las comunidades para responder de forma rápida y apropiada cuando así lo requiere una determinación. Y aquí entonces vemos que vamos a entender por respuesta. Por respuesta vamos a entender el suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o inmediatamente después de la ocurrencia del desastre. Tiene el propósito de salvar vidas en primer lugar, de reducir los impactos a la salud de las personas, de desvelar por la seguridad pública de la gente y de satisfacer las necesidades básicas de subsistencia que enfrenta la población más afectada en ese momento. La respuesta ante un desastre se centra predominantemente en necesidades de corto plazo y algunas veces se le conoce o se le denomina ayuda ante desastre. Está bien definida la división entre esta etapa de respuesta y la siguiente o consiguiente que es la fase de recuperación. Algunas acciones de respuesta, por ejemplo, como el suministro de agua y la prestación de servicios de vivienda temporal, podrían ampliarse también hasta las etapas de recuperación. Fundamentalmente cuando han habido inundaciones y la gente tiene agua de pozo, digamos, ahí tiende a haber una especie de traslate entre esta fase de respuesta que es de corto plazo con la fase de recuperación. Cuando esto no ocurre, la gente logra llegar a sus viviendas, pero se encuentra, por ejemplo, con pozos, con problemas para el suministro de agua, para el consumo humano. Y aquí encontramos entonces esta siguiente fase, que es la recuperación. La recuperación tiene que ver con la restauración y el mejoramiento, cuando es necesario, de planteles, de instalaciones, de medios de sustento, de condiciones de vida de las comunidades afectadas por los animales. Lo que incluye también esfuerzos al mismo tiempo para reducir otros factores del riesgo de desigualdad. Las tareas de recuperación incluyen la rehabilitación y la reconstrucción dentro de ese proceso de recuperación y comienzan inmediatamente después de haber finalizado la fase de emergencia. Es importante que puedan basarse en estrategias y políticas definidas previamente o preexistentes que faciliten el establecimiento tanto de responsabilidades institucionales que sean claras como que permitan la participación pública y social de las comunidades. La recuperación también incluye programas de recuperación donde conjuntamente con un mayor grado de concientización y de participación pública después de un desastre representan una valiosa oportunidad para desarrollar y ejecutar medidas para reducir el riesgo de desastre y aplicar el principio de reconstruir mejor. O sea, reconstruir mejor que las condiciones preexisten. Son procesos donde el abordaje de las desigualdades de género y otras desigualdades sociales es fundamental para no profundizar esas desigualdades y para contribuir a superarlas. Entonces, esta frase que tenemos en rojo es muy importante. No hay recuperación neutra. Es decir, usted en un proceso de recuperación o puede contribuir a superar las desigualdades o puede contribuir a profundizarlas, a aumentar esas desigualdades. Y eso como prácticamente toda intervención social. Aquí vamos a ver una variable que es la recuperación temprana. La recuperación temprana es un proceso multidimensional de recuperación que se inicia en un contexto humanitario, estallada por principios de desarrollo, cuyo propósito es la elaboración de programas humanitarios y la catalización de las oportunidades de desarrollo sustentable. Es decir, es una acción previa también. Su objetivo es generar procesos nacionales que sean sólidos y autosostenidos para la recuperación transgúntica. Es decir, es como el país se prepara, así como las comunidades en unas determinadas situaciones se preparan para conocer la inminencia de un desastre, de un riesgo, de una amenaza, perdón, con la alerta temprana. La recuperación temprana es una política pública. Abarca el establecimiento y el restablecimiento de servicios básicos, medios de vida, refugios, gobernabilidad, seguridad, estado de derecho, gestión medioambiental o gestión ambiental, dimensiones sociales, lo que incluye la reintegración, por ejemplo, de poblaciones desplazadas también. Y volvemos entonces a aquel concepto de reducción del riesgo de desastre. Este concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastre que se hace mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos a la análisis y a la gestión de factores causales de los desastres, que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y de las propiedades también, y una gestión sensata de los suelos y del medioambiente, de los recursos ambientales, así como del mejoramiento de la preparación ante eventos altos. Esto refleja, por tanto, un enfoque integral de la gestión del riesgo que prevé las amenazas múltiples y la posible relación entre ellos que pueden tener importantes consecuencias en los sistemas sociales, económicos, culturales y ambientales. Es importante recordar que la gestión integral del riesgo con equidad de género significa conocer las implicaciones de género en la configuración o construcción del riesgo y tener en cuenta las desigualdades de género en todos los procesos de intervención. Recordemos, no hay intervención neutra, o se tiende a superar o se tiende a disminuir, perdón, a superar las desigualdades o a profundizar, a que sean mayores las desigualdades. Y finalmente, espero que con estas reflexiones pueda haber contribuido a que sigan conociendo esta relación entre gestión del riesgo y equidad de género. Muchas gracias.